Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Ese amor es inútil, comprende, porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio tu amargo dolor Y si en la jornada te clava otra herida Seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido no vuelvas jamás Detén tu cansado camino porque es tu destino Sufrir y llorar No ves que es en vano amar un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado solo haz de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido no vuelvas jamás Detén tu cansado camino porque es tu destino Sufrir y llorar No ves que es info para la vida No ves que es tu empreste Gracias por ver el video.